La severa crisis económica que dejó la pandemia del coronavirus ocasionó el cierre de más de 2.000 negocios de franquicias en el estado de Puebla. Estas alturas ya del 2022 siguen presentando importantes afectaciones, sobre todo que 8 de cada 10 empresas tienen un endeudamiento que equivale a un año de resultados. Al mismo tiempo se perdieron alrededor de 25.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo a las estimaciones que tiene el gremio de la red mexicana de franquicias. Pero desde 2022 se visualiza un panorama alentador, dado que 9 de cada 10 negocios cerrados lograron regresar a sus actividades. Ahorita nos hemos estado dedicando a estar generando la economía necesaria y suficiente para seguir pagando los créditos a los cuales en algunos casos tuvieron que ser acreedores. ¿Para qué? Para poder subsistir durante la parte fuerte de la pandemia. Entonces ahorita están dedicando a pagar esa parte para disminuir la deuda o liquidar la deuda y después de eso ahora tener una verdadera reactivación económica. Con esta recuperación de negocios prácticamente ya se normalizaron los empleos, incluso tuvimos acceso a información del Seguro Social en cuanto a la alta de patrones y prácticamente en el número grueso estadístico ya estamos recuperados en ese aspecto. Actualmente en Puebla se cuentan con 132 franquicias con 4.500 puntos de ventas, por lo que los empresarios se han puesto como meta incorporar 350 negocios más que operen bajo este esquema en lo que resta del año. Víctor Ordóñez, Noti13.